Buenas, hola bloqueados, soy Dan, os traigo un gameplay de otro juego que no es Minecraft, se llama Piz, es un plataformas, me vais a notar la voz un poco rara, porque he estado jugando con la configuración del micrófono y he conseguido que a cambio de que se me oiga como si estuviera en una radio, pues se oiga bastante menos ruido, a ver si así va mejor. A ver, la historia, la historia es un poco típica, pero no es todo lo típica que podría ser, niños que salen del colegio se suben al autobús, es autobús que se pone en hortíbita baja porque recorre varios planetas, y va dejando a la gente del autobús en sus paradas en distintos planetas, entonces, como el autobús vuela y es un cohete, el chiquillo en clase debe dar física cuántica a cambio, pues el pobre viene cansado de estar allí en el colegio, se queda dormido y se pasa a su parada, entonces, como el conductor del autobús le importa tres cojones todo y no es su hijo, llega a la última parada y le apea tranquilamente, a base de transporte, claro, porque este autobús vuela, entonces, estamos en un planeta, con unos niveles de polución que podría ser esto Madrid, que pila niebla, en mitad de ninguna parte, joder, como se oyen los grillos, los ruidos de fondo y las movidas, a ver, voy a probar, porque en estos juegos, a veces, si en vez de ir a la derecha vas a la izquierda, te encuentras alguna cosa, bueno, aquí menos el efecto ese de parallax, de tener cosas en primer plano, aquí no había nada, fondo en tres planos, y no sé si el fondo, sí, este es el fondo, o sea, este es uno de esos juegos en dos dimensiones y media, que tú solo puedes andar hacia los lados y saltar para arriba y para abajo, pero está todo en tres dimensiones, por ahora es bastante típico esto, ¡Hombre! No me digas que vamos a tener conversaciones, a ver, voy a acercar un poco, ¡Señor! Me he quedado dormido en el autobús y al conductor me ha dejado aquí, podría decirme cuándo sale el último, el próximo a Winchester, a Wisletton, joder, si quieres puedes esperarlo con nosotros, uff, qué mal rollo, un juego que supone que te obliga a avanzar y te dice que espere, esto es mentiraje, bueno, eso es mentira, lo sabía, tú no eres de por aquí, ¿verdad? No, se me nota mucho, el casco de astronauta tal vez, pero ese hombre me dijo que el autobús pasaría en cualquier momento, Gregory, Gregory todavía era un crío cuando empezó a esperar el autobús, poco más que tú, joder, vale, me estás diciendo que los autobuses ya no pasan por aquí, seguro que si implementan cambian las rutas o algo, aquí hay problemas de tráfico, ¡No me digas! Hay problemas de tráfico, ¿dónde? Pedazo de atasco, esto es una pesadilla, tiene que haber alguna forma de llegar a la ciudad, sin necesidad yo iré andando, andando a la ciudad no te lo recomiendo, uff, ¿y qué quieres? ¿que llame un taxi? Si vas a intentarlo de todos modos, la única ruta que yo conozco es a través del hijo de castillo, está todo se llama, tengo que intentarlo, ¿vas a venir conmigo? No puedo de verdad, buena suerte en tu... ¿cómo te llamas? Kurt, anda, se llama Kurt, es bajito, colecciona estrellas y se pierde camino al colegio, tengo un conocido que diría que este juego es autobiográfico, no te cabrees Kurt, si me oyes, a ver, para adelante, para adelante, para adelante, saltito, saltito, me gusta como se estiran las estrellas hacia ti, tiran a... no están quietas como los anillos del Sonic o las monedas del Mario, tiran a ayudarte un poquitín, las plataformas estas se caen un poquitín y te hacen calcular mal el salto, o sea, vamos a tomarnos esto un poquitín más en serio y un poco más despacio, porque no quiero tener que hacer un tercer intento justo al principio del juego. Venga, tira, ole, ocho estrellas. Venga, eso es. Eso es. Vamos para adelante. ¡Eh! ¿Dónde vas? Vuelve tú aquí. Eso es. Sube para acá y vamos a entrar para el castillo. ¡Epa! Bonita manera de decirte que puede haber pasajes escondidos. Hacerte caer en uno. Vale. Sigue para adelante. Ah, la otra conversación. A ver, ¿este qué quiere? ¿Este qué quiere? Tal vez está, Alec y a la otra. No he visto algo. Tú no se era de esos chequeos. Ya que iba a parar y metiendo la nariz en donde no lo llaman. ¿Verdad? No señora. Voy camino a una ciudad. Y quería recoger el autobús a casa. ¿Qué lugar es este? Ahora en los viejos tiempos eran zona de trabajo. Pero las cosas cambian mucho. Ya no viene nadie más que yo. Aunque no me sé. Ah, tira por ahí. A ver. Vete por ahí. ¡No te metan, Leo! Es una manera muy guapa de enseñarle cosas a los jugadores. Me gusta ese detalle. Vale, empiezan los bichos. ¿Qué coño es esto? ¡Viva la madre que me parió! Salto, intento, intento saltar. A ver, lo he hecho mal. No tengo que esperarles a la rampa porque si no es más complicado. Con todas las herras de Mario que tienes tú, Dani... Tirar adelante. A ver cómo interactúan estos. Vale, como las tortugas de Mario. Chocan entre sí. Pues es cuestión de dejarme caer aquí ahora en el medio. Y tirar adelante. Es fácil. Me está gustando, me está gustando. Lo que son las plataformas y tal por ahora es todo bastante básico. Pero lo compensa con los fondos. Primer cañón. Me lo ponen mirando para arriba para no ser demasiado malos. Eso es. Lo compensan con fondos bastante detallados. Con una estética... No sé, me gusta. Aunque de jugabilidad por ahora es un plataformas puro y duro. O sea, no... No me he encontrado nada en plan flores de fuego o similares. No sé. Si no me hubieran dicho que le dieron oportunidad porque era bastante original. Y porque el sistema de armas también era original. Lo consideraría bonito pero del montón. Me ha gustado bastante. No lo habéis visto vosotros porque yo he entrado en las opciones primero. Pero... Está doblado el español y unos cuantos idiomas más. ¡Eh, cañón! ¡Ay! No, así no lo vamos a hacer. Me ha acelerado. A ver. Primer cañón. ¿Qué cadencia de tiro tienes tú? Segundo cañón. Vale. Pues entre el tercero y el bicho. Ahí está. ¿Vale? Está saliendo perfecto. Bueno, casi perfecto. Si hubiese tardado medio segundo menos ahora estaría en la plataforma. En vez de haber cortado la secuencia. O sea, yo esto por ahora lo estoy viendo como un Mario bonito. O sea, las monedas se tiran a moverse. Hay cosas en primer plano. No sé. No hay nada que me sorprenda por ahora. ¡Ajate! ¡Por hablar! ¡Ay! ¡Qué hostia! Perdón por el final hay cliffhander. Lo he cortado ahí mismo porque precisamente es el cambio de capítulo. Me ha gustado este título. Creo que en vez de una simple review o un solo vídeo voy a hacer varios. Voy a ir avanzando en la historia. No sé si me lo terminaré. Pero por lo menos. Voy a continuar un rato más. A ver qué tal. Os dejo aquí mismo enlace a la página del juego. Donde... Donde pone Website Ambui. Tenéis para comprar la versión deluxe directamente en esa página. Si no lo tenéis también en Steam. Os dejo enlace al YouTube de la gente que ha hecho la música. Y os dejo ahí un enlace de suscribíos. Ya sabéis. Si me queréis dar una pista de si gusta esta serie. Si tengo que hacer más. Si tengo que cortarla antes y tal. Like. Suscribirse. Lo de todo al fin. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡HASTA LUEGO!